Creo que la gente, claramente lo que necesita es trabajo, y eso es lo que nos dicen los vecinos cuando nos abren las puertas de sus hogares. Queremos valernos por nuestros propios medios, con nuestro esfuerzo, con nuestro mérito, poder salir adelante. Y claramente el que tenemos entiendo otra cosa, y por eso, después de la derrota electoral, avanza con los planes, más planes, con esa idea de que la platita en el bolsillo va a hacer cambiar de idea a la gente, los viajes de egresados financiados por el Estado, en la provincia de Buenos Aires, los electrodomésticos y los colchones que vienen regalando en estos últimos días, en estas últimas semanas. Yo creo que no terminaron de entender que sobre todo acá en Entre Ríos no le van a poder comprar la dignidad a la gente, que la dignidad no está a la venta, y que todos los vecinos saben que más allá de las presiones que hay, porque las hay en muchas ciudades también de la provincia, en el cuarto oscuro, en la intimidad del cuarto oscuro, donde nadie los ve, donde nadie los puede presionar, cuentan con la herramienta más poderosa de la democracia, que es el voto. Y con ese voto van a intentar cambiar esta realidad que tanto... Bueno, por supuesto, es siempre una alegría ganar una elección, pero para nosotros es mucho más una responsabilidad. Nosotros sentimos una enorme responsabilidad sobre nuestros hombros de estar a la altura de la expectativa que vemos, que sentimos, que se está generando entre la gente. Y bueno, eso también nos tiene que hacer más humildes y nos tiene que hacer estar más cerca de la gente que nunca. Y con esa humildad y con mucha también generosidad, convocar cada vez a más entrerrianos detrás de esta idea, de la idea de que damos para mucho más, de que no estamos condenados a vivir de esta manera y que tenemos que, con otras políticas y sobre todo apostando al sentido común, que es lo que le falta hoy a la Argentina, empezar a construir una historia distinta. Exacto. ¿Es un guiño para el 2023? No, no, no. Yo creo que esto no es ni una reivindicación del pasado, de ningún gobierno, ni una apuesta al 2023. Esto es simplemente, a mi juicio, una sociedad que le dice basta al kirranismo, que le dice que por este camino no es, que tenemos que apostar por el trabajo y por la educación si queremos salir adelante. Y bueno, está en nosotros, como dije antes, transformar este voto bronca, este voto que pone límites en un voto de esperanza, en algo superador de cara al futuro. Cuando encaramos esta campaña, ya hace dos meses más o menos, hicimos una presentación formal de propuestas vinculadas con los temas que entendemos más le quitan el sueño a los enterreranos, ¿no? El trabajo sobre todo, la educación también, bueno, acá estamos enfrente de una escuela, y la seguridad. Nos hubiera gustado discutir, debatir estas propuestas con otras, propuestas de otras listas, pero lamentablemente fuimos la única lista en Entre Ríos que presentó propuestas concretas vinculadas con estos temas que tanta angustia le provocan a la gente. Bueno, respondiendo a tu pregunta, bueno, tenemos proyectos que están vinculados con seguramente el problema o la misión más difícil que hay en Entre Ríos que es conseguir un primer empleo para los jóvenes, que es casi una misión imposible. Y uno de los proyectos tiene que ver con eso, con la posibilidad de eliminar todos los impuestos al trabajo para los primeros 5 años para el primer empleo joven. Es una propuesta concreta. Después tenemos otras cuestiones vinculadas con el trabajo que también, a través de una mejor legislación, se pueden empezar a encaminar. No lo vamos a solucionar en el Congreso, tampoco hay que mentirle a la gente. Esto se soluciona con decisión política, desde el presidente, desde las gobernaciones provinciales. Pero creemos que en el Congreso, por lo menos, creo que sería útil a esta altura empezar a discutir los temas que le preocupan a la gente, y no solo los temas que le preocupan a algunos políticos. Gracias. 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 Gracias.